toma 777 cómo andan mis masters chicos haber pasado nada más a recordarles que estos vídeos son extractos de tweets sí y si quieren salir en ellos jugar conmigo no se olviden de seguirme ahí si también les voy a dejar aquí abajo todas mis redes para que sepa cuáles son y no se bien también de entrar al disco donde van a poder tener un contacto más rápido o más eficiente conmigo y yo avisarles cada vez que suba algo sí espero que les guste el vídeo que les disfruten y bueno dentro vídeo hacemos este para empezar che regreso a casa leer historia horror book y trevado de school girl la historia de una chica de escuela y tenés una niña de secundaria y su madre ya esto suelen estar buenos estos suelen estar buenos no me gustan y pongo la cosa diganme a ver hay que se encuentra más juegos así como este por lo menos para calentar después tenemos que seguir con lo de finance afro y se encuentran alguno de más el del otro día hay que continuar lo están listas para continuar lo del otro día aún más estoy de vuelta la dice veo puertas nada que se abra que hace mini lo tanto tiempo manda papá o bien qué te pasó que qué hace por acá en el momento no nada tampoco cualquier momento puede haber algo pasar o algo no gracias por eso con cuál se abre la puerta no tiene pinta de lol estamos jugando una nueva experiencia gay en roblox en short creepy story pero a ver acá no veo que me dejará nada o sí con la e te deja a ver dijo mamá estoy de vuelta en casa y nada más nadie lo jugó todavía no a ver lo único que te deja abrir es esto no habrá algo ahí adentro no hay nada que te indique ponerle tener que tocar esto si estoy probando h que tendría que ser con la e porque ven que con la e se mueve ahí raro aparte dijo mamá estoy en casa se me hace raro aparte acá tampoco se puede tocar nada la luz tampoco se puede tocar siempre la es pero no está haciendo nada la e ah mira hostia ahora se escuchó que se abrió la puerta eh o andara la sede máster eso la pava mamá ahí la pava no vamos a abrir algo más ya que se hizo un vino vino derramado o sea la comida la comida ahí ya pasó una semana desde que nos mudamos aquí por recientemente a ver hace muy poco que nos mudamos aquí mamá está sola o sea será que perdieron a su padre o algo será algo por el estilo che cuando fue la otra vez que vimos la televisión será que murió alguien en la familia hostia el gato ese un gato callejero hey hey ni bolilla me dio el gato vaya esos ruidos que hace que tenemos por acá no veo nada será que a que nos podemos meter aquí ojo por las dudas nos puedo meter ahí en dejar ese cajón acá este pero no hay nada para pagamos raro no deja comer algo no las galletas tampoco el gato sigue ahí si es raro el gato en el armario ah puedo cerrar ahí lo dejo ahí ya ya está era eso abrir ahí bueno a ver por dónde más podemos buscar a la foto ya la vimos esto lo vimos vamos a dar una vuelta no acá esto ya lo había abierto no había nada se abrió la cocina se había abierto algo arriba no 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 siento cerrado che qué raro tiene que jugar en el celu mío no tengo batería tiene que llevarse el celu mío y jugar desde el celu porque en el celu de ella no nos da pero si tengo que apagar si yo es el celu si está raro en que este capítulo es bastante bastante raro en que iría yo en el capítulo este nosotros fueron mucho más fáciles de descubrir que había que tocaría más también pero es muy difícil porque tampoco te marca diría yo perfectamente que tocar tienes que ir averiguando a medida que vas caminando igual para mí es algo del gato lo que hay que tocar hey no será esta caja que se cayó o algo no tampoco me deja la caja uy boludo que no pero está acá debería limpiar esto pronto pero está medio pero está medio está medio Rarengue te digo En la búsqueda de Que tenés que hacer Porque como que tenés que cliquear mucho Como que Que tenés que adivinar Más que otra cosa No puedo sentar Esto El gato sigue ahí Raro Está raro Esto se puede abrir No Está raro porque Como que no hay nada A ver Dijo que tenía que limpiar No tendremos que buscar una escoba O algo Hostia Viene arriba eso Hostia Pero ya si me dio un poquito de ¿Dónde vino eso? Hostia Eso si ya me dio un poquito de De cosita Hostia Vamos a cerrarla Hasta que será nuestra habitación Ponemos la mochila Ponemos la mochila Una cámara de fotos por ahí Mochila y ya está No hay nada más acá Hay otra habitación Hay una carta No puedo agarrar la 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 carta Si fuera tú La agarro Pero Pero Ah parece que Ahora si está dando un poquito de ché Pero muchas habitaciones ¿No? Esto será lo que O sea Alguien volteó el piano Contra la pared Hervidor de agua Inodoro Almacenamiento Closet Mi habitación ¿Só que será lo que Estaba limpiando? Ponerle Tía ¿Se ve algo en el vidrio? No, no Esto es un café Y ahí afuera no veo nada Vamos a cerrar las puertas De momento Escucharon Hostia ¿Y eso? Si había algo ¿Estás vela? Algo Algo O alguien había por acá Hostia Eh Toda la habitación Está pata para arriba El gato está ahí Acá hay un 4 Hostia 5 4 4 5 Raluito Hay un otro número Por acá No 4 5 Acá Pero año 2 2 Otra ¿Qué pasó? de basura por todos lados y ahora muy da cagazo pero acá se escucha bien corriendo el tema que no hay más escaleras 4 pero escuché que estás en problemas me voy mañana vendré a tiene una semana quiero que te mueves conmigo tu mamá necesita ir al hospital psiquiátrico ellos me ayudarán o sea el padre está vivo pero hay otra vela hervidor de agua para hervidor de agua inodoro almacenamiento closet mi habitación pero hervidor de agua inodoro almacenamiento clóset mi habitación es el orden de los números esto por eso hay números vale vale entonces para necesitamos mi habitación mi habitación mi habitación yo calculo que esta es mi habitación si acá hay una mochila no hay número acá o donde estábamos recién será 4 4 4 es el último número tenemos que ir tenemos que ir 1 3 en la mochila no hay número que está en la mochila inodoro no hay número vamos a hacer así 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 son cinco números cuatro inodoro acá dos necesitamos ir al hervidor de agua hostia servidor de agua acá y donde hay un número acá no hay ningún número acá si habrá algo ahí está el gato este es el este sería almacenamiento ¿no? cuatro y acá que está el gato sería el closet cinco y el hervidor de agua igual yo había visto otro número ¿no? ¡ah! está en una de las piezas el otro está en una de las piezas el tema de tengo que subir de vuelta lo que no sé no creo que es una de las últimas está está fuerte y no porque de momento no veo nada pero acá uno y ahora ¿dónde metemos ese número? ¿a dónde meto ese número? Hola Goku Ahora donde meto ese número Habrá que anotar en algún lado A ver tenemos el número Igual hay que ir siguiendo No hay nada que podamos agarrar ¿Acá será? Uno Dos Cuatro Cinco, cuatro ¿Lo habré puesto mal? ¿Pasó algo? No Para, entonces puede ser que haya que intercambiar almacenamiento y closet Entonces sería Uno Dos Sería Cinco, cuatro Dale Ahora Factura de electricidad vencido Factura de tarjeta de crédito vencido Aviso final Dirección de la calle Aviso final Aviso final O sea, son todos papeles de cosas vencidas Hostia 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 ¿Lo puedo agarrar esto? Oh, no me das que la madre O sea la madre O sea la madre O sea la madre andaba mal Por eso la iban a internar en un psiquiátrico Y no la encontraba Porque Bueno, se había suicidado Sabía que De la llegada inminente de tu padre Afortunadamente Llegó esa misma noche Te mudaste a vivir con tu padre No olvidarás esa pesadilla por mucho tiempo Finalización Uno Claro, el tema es que a ver No te mostraba nada Pero no No hubo O sea hubo ruidos a cada rato Pero no te mostró nada Salvo ese final Claro, es que no Tendrías que ir resolviendo los pools de Claro Se ve que A ver, también Es como que estaba Vasallada por deudas y demás O sea Triste Pero un poco real Con todo lo que vivimos hoy en día Te digo Tendrías que irnos a la przykład